Me llamo Diego Fernando Villoldo, tengo 50 años, soy un paciente recientemente curado gracias al nuevo tratamiento contra la hepatitis C. En el año 2007, a raíz de una infección urinaria, me hicieron unos estudios y me citó el médico, me dijo tenés hepatitis C. Y fue el comienzo de un peregrinar en el hospital y en la vida en general. En el 2012, después de una serie de estudios muy largos, empecé el tratamiento con el interferón. Después de tres meses de tratamiento, el doctor me dice que en mí no estaba haciendo efecto. A principios de este año conseguí la medicación nueva. Fueron tres meses de tratamiento, mucho más llevadero que el interferón. Soy no reactivo en la carga viral. Estoy curado, estoy curado. El rumbo es ir para adelante en un progreso más espiritual, existencial, humano, humano. Gracias. 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 Gracias.